El Norte de la Iglesia 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 Y no podemos la ubicar en una visión de la propia. Entonces, creo que tenemos que poner todo el esfuerzo para unirnos más, trabajar más, clarificar más, operarnos más. Nosotros estamos en este gran proceso de educación, pero con algo que nos identifica, que nos da una identidad, que es la educación católica, que es distinta. Es distinta, ciertamente. Y yo creo que en este momento la educación católica tiene dos graves problemas. El primer problema es el clima que se nos mete de relativismo, secularista, como ya lo denuncia tanto tiempo, desde con tanta fuerza, Benedicto XVI. Entonces, sin querer, nosotros hemos perdido amor por la verdad. Y bueno, nosotros lo vamos a crear, lo íbamos a bajar, ¿no? Pero se ha ido perdiendo amor por la verdad. De todo es relativo, de todo parece lo mismo. No nos cuestionamos si esto es compatible con la fe. Porque nosotros decimos, ¿para qué educamos a la iglesia? Para formar un pernuevo según Jesucristo. Por ser decirlo así, hacer muy sencillo, ¿no? Si no, porque no tiene. Entonces, ese relativismo se nos va metiendo. No por falta, es que es el ambiente, la hoja del homo, si la hoja que tenemos, si no estamos prevenidos, nos parece que es lo mismo decir que Dios creó el mundo, o que el mundo es fruto de una fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, en segundo lugar, ciertamente que la libertad de enseñanza está renazada. Hay una fuerza muy fuerte de imponernos lo que tenemos que enseñar, lo que tenemos que hacer. Y esto tenemos que tener claro y tenemos que defender la libertad. No es algo que está en la Constitución Nacional, en la ley, es decir, nosotros tenemos que enseñar la enseñanza católica. No nos obliguen a enseñar otras cosas que sean contrarias a nuestros principios. Y es un bombardeo, sutil, compresiones, programas que se bajan, que no tienen nada que ver con nuestra fe. Porque el criterio siempre es la fe. Entonces, es un momento importante en la historia de la educación argentina, ¿no? Y farmacia social que es de parada, de Argentina. Lo que creo que tenemos que es estar atentos, preocuparnos por formarnos, ¿no? Preocuparnos por defender esa libertad, que es lo que nos da la Constitución. No estamos exigiendo nada, ningún privilegio, porque a veces nos hacen creer que exigimos privilegio. No exigimos ningún privilegio. Exigimos que se cumpla la ley. Teníamos que en cuenta de eso, ¿no? Tantas veces, después de una experiencia que vengo a asombrar, tuve que ir a Jocul, que asumía a un señor Fernández, ahí me encontré con la sube y con esa, y me dice, ¿por qué venía y venía acá si se le das una misa y ya empezamos la preparación de la fiesta del milagro? La fiesta del milagro es el 15 de septiembre, yo estoy empezando a preparar el 1 de agosto. Entonces, me dice, te pido que todos nos doy una misa de la mañana. Elegí, tenemos un montón de misas. Y ahí me mostró, cada misa de la mañana, va mañana y tarde, y seis y media, y media, y media, y media, y diez y media, a la tarde. Están los colegios oficiales y los colegios católicos. Todos pasan, todos los colegios pasan para prepararse para la misa, para prepararse para la fiesta del milagro. Y en los colegios estatales, el día anterior llaman a sacerdotes para confesar a los chicos. Es que la dimensión religiosa es una dimensión natural del hombre. ¿Y qué pasó? Un trasnochado, como más ideólogo, el año pasado pidió que se prohibieran en los colegios a rezar, en los colegios primarios, y que se sacaran los signos de esa alta. Bueno, se logró que no se sacaran los signos, pero frente a la prohibición que se enseñara, que se rezar en los colegios, ahí se pararon, porque hay un derecho, equivocaron. Entonces me contaban que para ellos se entienden ustedes, porque no es la primera vez que te hagan la ley. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mandaron cartas a todos los directores ofreciendo, si quieren el servicio de la confesión, y si quieren venir a mí a formar la vida del milagro. Todos los colegios oficiales pidieron confesores y pidieron pasar por la basílica del milagro. Y hasta un día, en la novena, va el gobierno provincial, va el poder ejecutivo, va el poder legislativo. ¿Qué quiero decir con esto? La dimensión religiosa del hombre, ahora no la tienen a sacar o poner como algo extraño, es que están en la naturaleza del hombre. Si querés, aceptemos, el dios de los cristianos, los trinos, los judíos, el dios de los judíos, el dios musulmán, pero la dimensión religiosa del hombre está. Si nosotros prescindimos de esa dimensión religiosa del hombre, estamos exigiendo el hombre, no estamos formando todas sus dimensiones. ¿Por qué digo esto? Porque se nos tienen que ir los complejos. Se nos tienen que ir los complejos de estar pensando que, claro, estamos exigiendo esto, o nosotros nos ponemos al rebelde y no queremos enseñar la educación sexual como nos presentan ellos. Pero la iglesia educa maravillosamente desde los niños de la primera comunión. Y evidentemente hay que hacer hoy con esfuerzos mucho más grandes, como lo estamos haciendo, pero basada en una antropología cristiana, no de cualquier manera, ¿cierto? El hombre no es una persona sexual, pero no es cualquier cosa, no es el placer loco, como no quiere hacer ya algo. Entonces, fíjense, qué importante es trabajar para que no se nos meta relativismo, porque un mundo sin verdad es un mundo que no puede vivir, que se va a desangrar, como lo está haciendo. Y defender nuestra identidad escolar católica, porque es el servicio que nosotros le damos a nuestra patria y es lo que nosotros podamos y fidelizar a la iglesia tenemos que dar a estos adultos. Si yo en un colegio católico le enseño a un chico algo que no ha gustado la red, hay una cierta traición, porque los papás que mandan al chico al colegio católico están esperando que les enseñen con la doctrina de la iglesia, más conscientes o menos inconscientes. Entonces, no quiero ganar mucho, ¿por qué les quiero decirles esto? Para mí es una de las tareas fundamentales que tenemos que lograr en los países y en el país, el tema de la educación. Por eso, queremos hacer como dos actividades, una forma que nos ha explicado el Congreso de Educación, como una oportunidad que nos haga sacudir un poquito, a todos nos hace bien, refrescar, mirar lo que tenemos que hacer. Entonces, el Congreso de Educación Católica con estas fases, este proceso, es algo institucional, es la institución, después venimos a la diócesis y después se termina la provincia. Estoy seguro, como ya lo he visto, está produciendo fruto. A todos nos hace bien estos acontecimientos. La tarea más importante es la tarea del aula de ustedes, de cada colegio. Pero por ahí necesitamos estos eventos más fuertes que nos hagan un poquito sacudir y darnos cuenta de la importancia de la tarea que están haciendo. Ante una una vocación tan vapuleada como una de los docentes, hay que decirles el país del pez de ustedes. Ante tantos reclamos legítimos, a veces, salariales o otro tipo, hay que decirles que tienen razón, pero no se os pide que ustedes están tocando los corazones de los chicos y de los jóvenes. ¿No es cierto? Entonces, creo que tenemos el Congreso de Educación. y después queremos avanzar, a mí me parece que en un mundo tan globalizado, en un mundo tan de comunicación, en una iglesia que levanta mucho la bandera de la comunión, por ahí serán las particularidades que trabajamos medio sueltos. ¿Y cuántas riquezas hay acá? ¿Cuántas riquezas de cada colegio? ¿Cuántas riquezas de cada colegio? Entonces, hoy que está de moda, por decir así, trabajar en red, ¿cómo nosotros no vamos a trabajar en red? También en red, pero trabajar más en comunión. Y entonces, acá hay como dos dimensiones, dos aspectos que quiero que ustedes lo vean claro y que yo lo veo claro porque si quisiera tranquilo, está la educación católica de colegios parroquiales y la educación católica de colegios de escuelas religiosas o privadas que tienen su cierto dinamismo propio, su cierto ideario propio, pero en las escuelas parroquiales a lo mejor a mí se nos cuenta, así como un colegio religioso se sienta entroncado en una familia religiosa que supera la frontera desde Paraná y por ahí es de toda Argentina y del mundo, a veces en las escuelas parroquiales nos cuenta sentimos estornados en una familia común donde cumplimos misiones distintas pero todos trabajando en lo mismo y para lo mismo que para la Iglesia de Dios es santa. Entonces queremos avanzar y estamos avanzando gracias a Dios en esa conciencia común. Es una familia de colegios dispersos por toda la diócesis con la misma misión de la Iglesia madre de la Iglesia educadora y quiere educar a sus hijos. Por eso estamos trabajando también para aquellas cosas que nos identifiquen. Así como un colegio religioso está identificado a veces por proyectos educativos o por idearios nosotros también queremos tener colegios parroquiales unideal común que nos identifique como colegios parroquiales. Con las características propias de cada escuela ciertamente no es lo mismo en la escuela en Feliciano en la escuela en La Paz que la escuela en Cerrito y una escuela en Paraná. Queremos también avanzar en un código de convivencia que nos dé fuerza que nos haya que estar cada año peleando con el Estado para que aprueben esto para que no esto nosotros queremos decirles con todo respeto estos somos y queremos que nos respeten y queremos prestar el servicio al país pero no queremos adelantarnos todos los años permanentemente por mil pavanas ¿no? Entonces creo que frente a este avance a veces del Estado sobre la educación privada y la educación católica trabajar unidos nos va a dar una fuerza por un lado pero además como recién le decía frente a la posibilidad que nos da el mundo de hoy estar más comunicados con la gente de experiencias y las riquezas de cada colegio ciertamente que van a salir beneficiados para la vida y yo creo que eso lo vamos a ver en el Congreso de Educación sino que desde ya que todo lo que la biócesis saca lo pone absolutamente al servicio de todos los colegios privados como todos como todos pero uno entiende que debemos respetar los ideales de los colegios de los políticos religiosos o políticos privados por eso yo les agradezco la presencia los exhorto a trabajar con mucha fuerza con mucho entusiasmo en los momentos difíciles nunca nos falta la gracia de Dios creo que es un momento difícil para Argentina todos los días nos tiene que poner algo bueno todos los días que va contra el orden no solo cristiano sino contra el orden natural antes he escuchado una entrevista porquita sobre este código civil la reforma del código civil bueno parece que es exactamente lo mismo todo el patrimonio las unidades de los derechos las concepciones naturales las concepciones las concepciones todo es igual todo es igual con Camalache entonces nosotros necesitamos también el interés claro que queremos es una fidelidad a Jesucristo es una fidelidad a nuestros alumnos y apoyamos mucho y desde la delegación de educación católica el mayor esfuerzo e intención de apoyar en todo todo cada una de las escuelas necesiten y capitalizar las riquezas de cada uno por eso el momento es difícil pero Dios es más fuerte la gracia de Dios nunca va a estar sobre todo en el momento más dificultado así como dice a Pablo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia podríamos decir es una analogía que donde hay más dificultad ciertamente que es una mucha gracia de Dios porque Dios ama este mundo porque Dios ama a estos chicos y a estos jóvenes y porque Dios nos ama a nosotros que queremos instrumentos suyos para lograr la información integral de ellos según ese modelo que Jesucristo es lo que pasa muchas gracias gracias